Y a sus 83 años murió Danilo Astori, el ex vicepresidente de Uruguay, ex vicepresidente de Pepe Mujica. Falleció en Montevideo a causa de algunas complicaciones en la salud, que ya se habían informado con anterioridad. Bueno, finalmente se confirmó la peor noticia. El ex vicepresidente de Uruguay y dos veces ministro de Economía, Danilo Astori, falleció en Montevideo a los 83 años. El dirigente del partido Frente Amplio fue internado en un centro médico el pasado 31 de octubre por insuficiencia respiratoria y fractura de cadera. Así lo informó su pareja, la diputada del Frente Amplio, Claudia Hugo, y debido a este problema ingresó al centro de asistencia del Sindicato Médico del Uruguay por una insuficiencia respiratoria, reiteramos. Junto a los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez, Astori fue uno de los referentes de los 15 años de gobiernos Frente Amplistas. En 2019 fue electo senador, banca a la que renunció en noviembre del año pasado. Luego se posicionó dentro de la coalición de izquierda como uno de los hombres más centristas al frente del sector Asamblea Uruguay. Astori también fue el ministro de Economía del primer gobierno de izquierda en la presidencia de Tabaré Vázquez, 2015 y 2010, tras perder con él la interna. También fue compañero de fórmula de José Mujica en 2019 y vicepresidente en el periodo 2010 y 2015. Finalmente volvió a ser ministro de Economía bajo el segundo mandato de Vázquez en el año 2015 y 2020. ¡Suscríbete al canal!